El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta Maracén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima a nuestra Madre. Hoy día celebramos en la iglesia la fiesta de 103 mártires San Andrés Kim, presbítero, San Pablo, John, Asán y sus compañeros mártires. 103 mártires que desde más o menos 1839 al 866 dieron testimonio de su fe con el derramamiento cruento de su sangre en la zona de la actual Corea. Este drama de la iglesia que ha vivido siempre y siempre la va a vivir es un misterio, queridos hermanos, como, así como nuestro Señor, un hombre a los ojos de los demás, santo, santísimo, toda su vida se la pasa haciendo el bien, sin embargo, también en Jesús esa bondad provoca odio, persecución y no terminan hasta ejecutarlo. Así sus discípulos, los cristianos, a lo largo de la historia de la iglesia, también así. Misterio de la iniquidad que impide ver la luz de Dios y en vez de ver luz, con la consideran tiniebla. Por eso, han machacado a tantos mártires. Esta es la historia de la iglesia de Corea y en muchísimos sitios. Hoy también, cuántos cristianos, católicos, cuántos son perseguidos de manera violenta o también de manera más solapada. Hace poco dijo eso el Santo Padre como en Europa y también aquí en América se persigue de una manera diplomática al católico. No hay un enfrentamiento violento, pero sí muy sutil, muy sutil. Una tentación muy sutil, queridos hermanos, que se da. Por eso, el testimonio de los mártires para nosotros es como un faro luminoso que nos dicen cómo vivir la fe. En la historia de la iglesia siempre a los mártires se les ha concedido como aquellos que han llegado al amor pleno, al amor pleno. Son los cristianos perfectos porque así dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Ellos tienen el amor más grande porque dan la vida. No temen perderla con tal de conservar la fe. Unos párrafos de una última exhortación de San Andrés a sus compañeros. escriben una carta y una exhortación muy hermosa donde les dice entre tantas cosas les dice hemos ingresado en la iglesia y nos hemos convertido en discípulos del Señor. Llevamos un nombre glorioso. Así se sentía de elegido San Andrés. Llevamos un nombre glorioso. Pero ¿de qué nos serviría un nombre tan excelso si no correspondiera a la realidad? Si así fuera no tendría sentido haber venido a este mundo y formar parte de la iglesia. Más aún esto equivaldría a traicionar al Señor y su gracia. Mejor sería no haber nacido que recibir la gracia del Señor y pecar contra Él. Una carta que escribe desde la cárcel diciendo cómo están con sus compañeros. Y por otra parte Él les dice hermanos muy amados tened esto presente. Jesús nuestro Señor al bajar a este mundo soportó innumerables padecimientos con su pasión y fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen nunca podrán derrotarla. Y dice también ahora ahora Él que está desde la cárcel les dice a sus compañeros durante 50 o 60 años desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo la persecución se recrudece de tal manera que muchos compañeros en la fe entre los cuales yo mismo están encarcelados como también vosotros os halláis en plena tribulación. Tremendo testimonio porque no sólo Él en la cárcel sino también otros compañeros y además en general los fieles de la Iglesia están llevando una tribulación en Sopésalo 50 años de hecho duró más de más casi de 100 años entonces 50 años 50 años fíjate que se dice rápido pero consideralo alguno prácticamente toda su vida vivió en una situación de persecución de sufrimiento nada más es imaginarse un poco como Dios permite queridos hermanos esta tribulación permite y estos hombres que están acogiendo la fe sin embargo ellos no reniegan sino dice que bonito dice llevamos un nombre glorioso y si no correspondemos a este nombre mejor no haber venido a este mundo seríamos traidores esta es la luz de la fe cuando tienes fe te hace ver te hace descubrir a Dios el valor de creer en él como el tesoro más grande por eso prefieren perder todos sus bienes antes que perder este bien de la fe porque es más más que todos los bienes más que todos los bienes por otra parte una sentencia final de esta carta realmente que gallardía las de estos santos les dice desde la carta buscad la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús que exhortación tan bonita un cristiano lo único que busca es la voluntad de Dios y luchar de todo corazón por Jesús eso es lo que busca y sigue él os lo suplico no os olvidéis del amor fraterno ayudaos mutuamente deja su comunidad y pide a sus hermanos que se ayuden eso es la caridad fraterna no solamente quererse no más ayudarse y entonces termina con esta frase que quería leerles aquí estamos veinte todos bien si alguno es ejecutado os ruego no os olvidéis de su familia esta es la gallardía de los mártires veinte en la cárcel todos bien gracias a Dios si alguno es ejecutado no hay problema solo una cosa no se olviden de su familia aquí nadie está desesperado ni amargado le preocupa su familia y entonces como va a faltar quizá este miembro que hace falta su familia ahora la comunidad proveerla pero nada más todos bien que bonito que gallardía que amor queridos hermanos la de los mártires si también ahora estamos en una época martirial queridos hermanos y bien camuflada aquí en América y en Europa algunos dicen que ya no está tan camuflada pero está así ¿por qué? porque hoy no se combate a la iglesia de frente sino en por la seducción a los cristianos se les seduce al pecado y como un vapor se va metiendo en tantos tantas familias tantas vidas y se van adormeciendo en el gusto del pecado en el gusto de una vida prácticamente sin Dios eso son lo que vamos viendo cómo se va de alguna manera propalando más el pecado como si fuese un estilo sano se ve en la música algunas músicas ambientes de diversión alcohol droga la banalización de la sexualidad y entonces se va metiendo y ahora por la cultura también educando a los niños estilos de vida totalmente anticristianos imposibilitando a los papás de tener incidencia en la educación de sus hijos niños pequeños se les va deformando la conciencia eso es la seducción de una manera muy sutil muy sutil va penetrando y además te van atrayendo atrayendo de con el dinero papás y mamás que salen de la casa desde las 6 de la mañana y quizá antes 10 11 de la noche y dejan a sus hijos con una niñera electrónica internet televisión que asimilan esos niños es la seducción es la seducción pidámosle a estos santos mártires queridos hermanos nos comuniquen un poco de ese amor y ese coraje con que han amado al Señor sobre todas las cosas hemos escuchado también en el el salmo que ha recogido parte del evangelio de San Mateo dichosos los pobres de espíritu las bienaventuranzas cuando el Señor nos dice bienaventurados o felices no lo dice en el sentido vulgar que podemos entender ser feliz es como tener placer no la felicidad que dice el Señor y es la felicidad de los mártires es como aquel que va por el camino seguro sabe que ese camino va a desembocar en la meta aquel que conoce la ruta cuando uno conoce una ruta y lo conoce bien va seguro va seguro aunque sepa que en su camino se encontrará piedras derrumbes le caerá lluvia de todo incluso quizá le está cayendo lluvias está viendo derrumbes pero él sabe que ese es el camino ahí está la alegría esa es la alegría de la que habla Jesús de aquel que va seguro por el camino y sabe que su meta la va a alcanzar que ese camino le lleva a la meta es la felicidad que el Señor desea para nosotros sobre todas las cosas la seguridad de saber de estar en la verdad en el verdadero amor de Dios pidámosle pues a estos santos que nos ayuden día a día en este testimonio también que a veces debemos dar en las circunstancias que nos toca vivir Amén 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 Gracias.